Señores, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a dejar en la lona a Loret de Mola con insostenible situación contra Pigmenio Ibarra. Reitero que su gobierno no subsidia a ningún medio de comunicación y paga por notas a su favor, contrario a lo que hacían en sexenios pasados, ¿verdad? La mañana de este viernes, señores, el presidente en la conferencia de prensa, cuestionado sobre el presunto préstamo para el periodista Pigmenio Ibarra, quien había recibido por parte de Nacional Financiera un crédito por 150 millones de pesos desde Veracruz, donde esta mañana se lleva a cabo la conferencia, el mandatario aseveró, que podría ser cierto, sin embargo, recordó que esto no tiene nada que ver con su gobierno. Puede ser cierto, porque Nacional Financiera y Bancomex dan créditos a las empresas y las empresas de Pigmenio Ibarra tienen la posibilidad de recibir créditos, estos 150 millones, ¿no? Bueno, pues total, señores, hoy le preguntaban al presidente de la república, eso, ¿no? El Loret de Mola, a través de su cuenta de Twitter, decía, la empresa de Pigmenio Ibarra tiene la posibilidad de recibir créditos, estos 150 millones, no es chayote, otra vez en viernes, el presidente anda enojado, así responde a la investigación de Loret en Latinus, ¿verdad? Y ya, bueno, ahí el video que ya vimos, que ya presentó, que estaba haciendo ahí su espectáculo, pero, ¿qué decía el presidente de la república, señoras y señores? En el caso de Nacional Financiera y de Bancomex, pues son bancos para dar créditos a empresas, como sabía que me iban a preguntar eso, este, nada más quería, este, informar, que Kimberly Clark, donde participa Claudio, que es González, tiene también un crédito de mil millones de pesos en Bancomex y así otras empresas. Lo malo sería que se dieran estos créditos a cambio de sobornos o a cambio de favores políticos o a cambio de relaciones de complicidad, pero no existe en el gobierno nada de eso. Ahí está, señores. Aparte, bueno, pues dicen, es cualquier persona que tenga su empresa, va a solicitar un préstamo, ¿no? ¿Qué decía el presidente? Presidente, y ya por último, seguramente usted lo ha visto en redes sociales, en las últimas horas ha estado circulando información en torno a que presuntamente un banco del gobierno le prestó al productor Epicmenio Ibarra más de 150 millones de pesos. ¿Esto es cierto? Pues puede ser cierto, porque Nacional Financiera y Bancomex dan créditos a las empresas y la empresa de Epicmenio tiene la posibilidad de recibir créditos, estos 150 millones. Es una nota de un periodista muy objetivo, muy profesional, muy independiente, una gente honesta, íntegra. Lore de Mola. Entonces, resulta que es una nota de Lore de Mola, para afectarnos. ¿Qué le digo al señor Lore de Mola? Pues que Epicmenio Ibarra es un periodista honesto, no es chayotero. Y que nosotros no apoyamos, no damos créditos a periodistas para que hablen bien del gobierno. Nosotros no repartimos chayote, no entregamos subvenciones, no compramos suscripciones de revistas, no subvencionamos a medios de comunicación, a nadie, a nadie. Lo que sí me consta es de que Epicmenio Ibarra es un periodista honesto que seguramente los tiene muy molestos a los de la mafia del poder y a sus voceros porque es crítico y le llama pan al pan y vino al vino. Este, y eso es lo que los debe de tener molestos. En el caso de Nacional Financiera y de Bancomex, pues son bancos para dar créditos a empresas. Pues ahí está, señores, ¿verdad? La aterrizada que le puso el día de hoy es que parece nada sincronizado. Va Loret, saca la nota, luego Irving Chillón va y le da eco y voz a esto, pero tómalas, qué sentada les puso en esta cátedra hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Señores, decía Abraham Mendieta, está enorme el tamaño de la granja de bots contra Epicmenio Ibarra, algo que es fantástico porque te permite bloquearlos a todos a la vez. Un abrazo al buen Epi, lo queremos mucho, ¿verdad? Ya que Loretta anda muy preocupado por los préstamos del gobierno de AMLO, empresarios, ¿qué opinión te merece el préstamo del gobierno de Peña Nieto a el financiero por cien millones de dólares? Señores, ay papito, nada le sale bien a estos vatos, ¿verdad? Por orden de Videgaray se rescató el financiero con cien millones de dólares, ¿verdad? ¿Qué dice la nota? Bien, dice que más pronto cae un hablador que un cojo y con el financiero, no fue la excepción. Todo comenzó cuando a Lourdes Mendoza se le ocurrió la brillante idea de hacer una crítica al Tren Maya con información fake, lo que se demuestra con el tremendo periódicaso que le dio el Fonatur a través de un comunicado oficial y que difundió a través de sus redes sociales. La comunicadora seguramente, envuelta, furiloca, envalentonada en sus redes, defendió su postura mediante un retuit con un comentario sobre el comunicado del Fonatur que decía, aquí guardo su mentira publicada en un tuit. ¿No? Pues ahí está. ¿Qué hubo le...? El gobierno de Peña Nieto, señores, rescató al financiero con un crédito de cien millones de dólares. ¡Ojo! El Estado mexicano rescató al financiero, señores, con un préstamo de cien millones de dólares cuando se fue a la quiebra. Ahora incumplido en los pagos en perjuicio del Estado mexicano, los mexicanos estamos manteniendo a flote a este medio donde elabora Lady Chanel. Y ahí está, ¿verdad? Crédito con Nafin de cien millones de dólares, ya que estaba a punto de quebrar. Grupo de medios El Financiero. Ta, ta, ta. Es real la información. Al buscar en el documento original, encontré que efectivamente, en las páginas treinta y cinco y treinta y seis se menciona, por ejemplo, que la señorita Mendoza recibió un bolso Chanel con un costo de entre los cuatro mil y cinco mil dólares y se detalla la forma en que, a partir del título, otros hechos reflejan el uso indebido del poder y tráfico de influencias. Pues total, bueno, ahí está. Sin embargo, señores y señores, de esto, Loret de Mola no dice nada, ¿no? ¿Qué dice respecto a lo de Kimberly Clark? Pues nada, no han dicho, yo creo que ni van a decir nada, mucho menos va a decir algo este Claudio Choconostle, ¿verdad? Pero ahí está, miren, Kimberly Clark también tiene un préstamo de mil millones de pesos, dice AMLO, sobre crédito de Pigmenio Ibarra. Pues, ¿qué tundida le pusieron hoy al maestro de maestros de la información, Loret de Mola? Bueno, señoras y señores, pero lo más importante, aquí es su comentario. ¿Notas a modo un periodista realmente objetivo o un periodista que simplemente sabe generar la intensidad del discurso a través de la información? ¿Cuál es su comentario? Señoras y señores, les agradeceré como siempre su comentario, su opinión, pero lo más importante, si están en YouTube, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, muy, muy importante para nosotros. Esto, pues, para que le avise cuando hay video nuevo a través de la plataforma. Por supuesto, señoras y señores, agradecerles a quienes nos ayudan a hacer viajar estos videos a lo largo y ancho de las benditas redes sociales, para que más personas interesadas en la información de la 4T, al igual que tú, pues sepan de esta tu plataforma, de este tu canal favorito.